Gracias por ver el video. El derecho a guardar silencio, las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra, pero está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil. En este caso, el martillo de su captura es una orden judicial, referida por el juez cuarto con funciones de garantías del municipio de Ney. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.